como le jesús hojón a el hielo no en jerusalén como aquí lo jelped faje ya jelped tania ni el loma y te y y que ama olivos y con asaño chiquiá asa y guajú pay nieta mayneteo y tema cuento o caja a los ya me hace ni ni a hija se llama guata y jose y ya te está la ya juan es ya a návico el etisa en el océano te ojo y la la que tenía que enseñar para joa asa y haitió ya que la jira te jolie agua jesús y coitió y comatiza en el océano y le tiza a los ya me hijo a jua y te o quien ya que enseñó para con ya y con jesús y comatiza y aquí hay a continuación más carlos como aquí hay jesús y está la en jesús el tijaya con ojo hiel ochi ay arbeiten en el océano hay jesús que he matita molivo cuando la y reparación que hay y tía y si yo y a mí y uno de los días que la hegua cua y ma he teo aqua y tata y un rey a haco cua ensay señor en la y con la y si teo a ti o en el ya me la y con la y leo y con la y leo y con la y con la y con la y con la y con mít chí fariseu a ti o me teo hay que no hay a sal y jesus la ley a ti le ley chica a bátly la ley y a nga jesús me a white hay un ley teo oanecao anel audio ley lea cao lea tía y como aquí lo heo jerusalén oa he y no ya o en la quita y quay tamale con el mara nga y si a nè lea malicuoy cano o nha hóa nay y tia la nè la ley hóa con que ya hưng tí hua y a y a con la la ley tío ya me con la lạc nha xoay nay con la lạc nha cúi la hay té ua nha y con cao a si era kia name cao râu nay lai nha mặt trai là hằng a si aiko kia sara lai hưng y qua hondai y mai lì đây